Enamórate con grandes noches de música y emoción. Jueves 18 de enero. El regreso de un romántico. Luciano Pereira. A la plaza te va a ser yo. Así me sigue llamando. Una promesa del humor nacional. Picho Biciani. El ritmo urbano se toma el patagual. Princesa Alba. Festival del Guaso de Olmue 2024. Del 18 al 21 de enero en TVN. Entradas a la venta en puntoticket.com.